Hola, a continuación vamos a reflexionar sobre la comunicación presencial y online y sobre los aspectos verbales y no verbales vinculados a un proceso de comunicación. Los objetivos que perseguimos son analizar las similitudes y las diferencias entre la comunicación presencial y online y profundizar en las características de la comunicación verbal y la no verbal. Y para empezar recordamos que la comunicación presencial cara a cara en el mundo físico mediante el habla es fácil y natural para los individuos como seres sociales que somos. Mantener una conversación productiva a través del medio digital es más difícil, especialmente a medida que aumenta el tamaño del grupo. ¿Por qué? Porque la comunicación en un entorno online presenta importantes diferencias respecto a la comunicación presencial y nos encontramos con dificultades añadidas entre las que destaca el aumento del ruido, las posibilidades de distracción y la disminución de la riqueza de las señales que recibimos. Por ello es necesario conocer en profundidad los diferentes canales y herramientas que podemos utilizar para apoyar las actividades del equipo y conseguir una comunicación eficaz. Aunque también y como ya hemos comentado en el curso en vídeos anteriores tenemos que tener presente que no solo las propiedades y las características de las herramientas que utilizamos afectan al rendimiento de los grupos que colaboran a distancia. Sino que también las características de los grupos, por ejemplo el tamaño, el historial y las tareas que van a abordar, por ejemplo generación de ideas, toma de decisiones, resolución de conflictos, desempeñan un aspecto clave y por lo tanto debemos ser capaces en cada momento de determinar qué herramienta de comunicación es más adecuada o se adapta mejor al objetivo de comunicación que perseguimos. Volviéndolo, volviendo a las dificultades que plantea la comunicación online, hemos hablado de riqueza de ruido, pero ¿a qué nos referimos con la riqueza de la herramienta? Intuitivamente podemos identificar o definir la riqueza como la capacidad del medio, de la herramienta para transmitir una mayor cantidad de información en diferentes formas. Explicamos esto mediante un ejemplo, la comunicación cara a cara, que es la más rica, se transmite información a través de canales de audio, la voz, a través del canal visual, con la imagen, a través de señales como gestos y a través también de posturas. Es decir, se da lugar a una completa comunicación verbal, oral, no verbal e incluso si acompaña de una presentación, informes o algún otro tipo de documento, también de comunicación verbal escrita. Y si comparamos con otras herramientas, en la imagen también lo vemos, que desde la herramienta menos rica, que podría ser la carta, vamos creciendo en riqueza a medida que añadimos más aspectos o más canales en la herramienta. El e-mail es más rico que la carta, el teléfono es más rico que el e-mail porque añadimos la voz a la herramienta y la videoconferencia es más rica que los anteriores. En cuanto al ruido, es más fácil distraerse o perder la concentración cuando emisor y receptor no están físicamente juntos. Por ejemplo, una videoconferencia en grupo es más fácil cuando no estamos hablando, consultar el teléfono o los correos electrónicos y más si tenemos desconectadas las cámaras. Quien no ha estado en una videoconferencia o en una clase, en un aula virtual y al mismo tiempo que el emisor estaba hablando, pues ha conectado con el whatsapp o ha atendido incluso alguna llamada. Vamos ahora a profundizar en la comunicación verbal, que es aquella en la que se emplea la palabra hablada o escrita entre dos o más interlocutores a fin de transmitir información, opinión o sentimientos. En este tipo de comunicación, que es propia y única de los seres humanos, la comunicación hace uso del lenguaje. Debe desarrollarse con un tono de voz y entonación adecuados en función del contexto en el que nos encontremos, a fin de que el mensaje sea comprendido correctamente y varía ese tono de voz, ese mensaje, esa forma de comunicarnos con la voz en función del entorno, el idioma en que se hable, dado que los signos lingüísticos que utilizamos son distintos. Por ejemplo, además del idioma, en función del entorno, no es lo mismo establecer una conversación, el estilo que utilizamos en una conversación entre amigos, que en una conversación de trabajo. Y no es lo mismo tampoco en un grupo de trabajo, si ese grupo está consolidado o es un grupo de reciente creación. Por otro lado, la comunicación escrita se realiza a través de códigos escritos y los tiempos de respuesta o reacción a los mensajes, evidentemente, son un poco más lentos que en el caso de la comunicación oral. La comunicación escrita se ha desarrollado a lo largo de la historia del ser humano y, por tanto, está en constante evolución. Y, en el caso concreto de la utilización de la comunicación escrita con los medios digitales, tenemos que tener especial atención, prestar especial atención a las reglas para evitar malentendidos o que el mensaje no se comprenda. El uso de los emoticonos, por ejemplo, tenemos que respetar las reglas de uso para que el receptor entienda de forma correcta el mensaje que estamos intentando transmitir. Respecto a la comunicación no verbal, recordemos que es un tipo de comunicación más antigua que la comunicación verbal, puesto que el lenguaje surgió tiempo después. De hecho, por ejemplo, siempre se dice que, aunque no conozcas un idioma, con gestos te puedes comunicar con cualquier ser humano, siempre que tenga interés en entenderte. ¿De acuerdo? La comunicación no verbal se produce a través de nuestras expresiones faciales, nuestro lenguaje corporal, el uso del espacio y el tiempo. A través de ellos podemos transmitir mensajes diferentes de serenidad, felicidad, agrado, desagrado, molestia, tristeza, enfado, entre otros. La comunicación no verbal hace uso, en la comunicación no verbal no se hace uso de los signos lingüísticos. Y distinguimos, en el análisis de la comunicación no verbal, entre los signos kinestésicos, que están centrados en los gestos, las señales, la mímica, las posturas, las expresiones faciales o las miradas. Y los signos proxémicos, que están relacionados con el uso del espacio. Por ejemplo, y es muy importante, controlar las distancias que mantenemos entre nosotros, según si estamos en un ambiente más formal, más informal, más íntimo o estamos con compañeros de trabajo. El hecho de respetar el espacio vital, pues es importante y además es importante conocer que ese espacio se entiende de forma diferente en función de la cultura o del país en el que estemos. En ocasiones, la comunicación no verbal puede surgir de forma inconsciente y delatarnos. Por lo tanto, es muy importante controlar nuestra forma de expresarnos de forma no verbal para que el mensaje que transmitimos sea el adecuado. Debemos aprovecharnos de los aspectos relacionados con la comunicación no verbal para reforzar nuestro mensaje y también tenemos que conocer nuestras limitaciones para que estos signos no nos delanten en determinadas situaciones y para evitar lanzar mensajes confusos entre lo que estamos diciendo y lo que transmiten nuestra expresión corporal o nuestros gestos. Para terminar, hemos visto que hemos analizado las características y las diferencias de la comunicación presencial y online. Hemos reflexionado sobre algunas herramientas y canales que podemos utilizar y los aspectos básicos que influyen en la eficacia de la comunicación online. Y también hemos visto las características de la comunicación verbal, tanto la oral como la escrita y la importancia de la comunicación no verbal para reforzar el mensaje que lanzamos. Siempre teniendo presente una correcta adecuación de los códigos que utilicemos para evitar ambigüedad o malos entendidos en el proceso de comunicación. Aquí os dejamos bibliografía adicional y referencias por si estáis interesados en ampliar información al respecto. Gracias por ver el video.